¿Qué es el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz? ¿Qué es el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz? ¿Qué es el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz? ¿Qué es el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz? ¿Qué es el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz? ¿Qué es el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz? ¿Qué es el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz? ¿Qué es el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz? ¿Qué es el Ayuntamiento de la Cruz? ¿Qué es el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz? ¿Qué es el Ayuntamiento de Caravaca? Muchas gracias. La fiesta también fue pionero en muchas investigaciones. Yo recuerdo el artículo sobre la bandeja de purificadores, en donde explicaba por fin el origen de las bandejas de flores. Fue el primero que se atrevió a escribir una breve historia de los caballos del vino. Escribió en varias ocasiones y cada vez con más datos y con mejores documentaciones sobre la historia del origen de los moros y cristianos. Pero había dos temas en cuanto a fiesta en especial que creo que le llamaba la atención. Uno era en sus balcones negros y otro lo armado. De sus balcones negros creo que los artículos son incontables. Incontables no solo porque sean muchos que lo son, sino porque cuántas veces escribió él el artículo en la revista de las fiestas y no lo firmó. Eso ni lo sabemos, muchísimas, ¿no? Si en los balcones negros tenía sus amigos y fue alcalde negro desde el principio y fue presidente y un gran presidente, indudablemente creo que fue armado por vocación y por convicción. El de los armados yo creo que hay ocho o diez artículos distintos sobre los armados. Distintos porque cada vez son mejores o porque abarcan, enfocan en distintos aspectos de los armados. El alarde, el capitán de los armados, el virgen de los armados. Hay incluso algunos de opinión invitando a la gente o intentando que la gente se sensibilice con que hay que hacer una reforma de los armados hasta que por fin lo consiguió y llegó a ser su primer capitán. Todo eso también es una historia y en todo, aunque parezca mentira, en cualquiera de los artículos que se ven en este volumen, en todo hay investigación y en todo, vuelvo a destacar para terminar, que siempre fue absolutamente serio en sus afirmaciones y siempre totalmente documentado, intentando aportar lo mejor que había encontrado de cada uno de esos. Y sí creo que la usa. El espíritu y la presencia de Gregorio está desde el mismo momento en que se incorporó a Ariel San Juan de la Cruz. Pensando en los que están más allá, disfrutan además de una gran pobreza en todos los sentidos. Les faltan medicamentos, les falta sangre, les faltan planetas. Esto va a ser una gran ayuda para ellos. Y yo lo agradezco. Eso lo creo. Gracias. Mi vivencia con Gregorio ha sido desde el punto de vista de los armados. Yo os voy a contar cómo él me acogió en la compañía. Yo tenía una cosa en común con él y es que no soy de Querabasca. Yo vengo de fuera. Y cuando llegué en el año 2005, había una cena de los armados. Yo me había comprado mi libro, la compañía de armados. Y entonces me dice, ven, ven. Me sentó como si fuera mi padre. Yo me sentía acogido como si lo fuera. Y me dijo, mira, la compañía de armados es esto, 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 esto. No tenemos que perder identidad. Tenemos que mantener nuestros valores. Lees del libro y luego me lo cuentas. Y efectivamente, lleva razón. Durante todos estos años yo he ejercido como hermano. Lo he visto a él siempre apoyando. Siempre ayudando. Siempre haciendo sus servicios. Que le encantaba hacer sus servicios y su procedimiento. Yo para mí, Gregorio, ha sido una persona estupenda y excelente. Mi primer año de capitán, que fue el año pasado. Yo siempre me miraba, siempre tenía un gesto, siempre tenía una palabra para ayudarme, para confortarme, para que no me pusiera nervioso. Gregorio, porque es un acto muy impactante, sobre todo el día 2, cuando bajamos la cruz de la basílica. Y él, su compañía de armados, y la compañía de armados con él, le debemos mucho. Y el pueblo de Caravaca, con los armados, para él también. Gregorio fue el primer capitán, después de la remodelación de la compañía. Y fue el primero que la sacó de la basílica de santuario con nuestro nuevo uniforme. Y esas palabras de hasta la última gota de nuestra sangre, pues, Gregorio las llevó hasta el final. Hasta siempre, Gregorio. Gracias. A continuación, intervendrá el presidente de la cápila reales halcones negros del desierto, don Antonio Riquelme Gambín. Tenía una capacidad humana extraordinaria. Y yo no quiero destacar algo, porque, como muchos de vosotros, he tenido la fortuna de conocer a Gregorio personalmente y de ser su amigo. Eso es un, para mí, algo muy importante. Gregorio está destacado por muchas cosas, y aquí hemos visto su labor. Si no, vamos a estar recogida en documentos, en estudios. Gregorio tuvo conmigo un gesto que recordaré si otro. Y fue la manera en que vivía acogido por él. Yo, que era extraño aquí, que no conocía esta fiesta, que no conocía lo que aquí ocurría, me sentí en todo momento valorado por él, aceptado por él. Hay otro aspecto que para mí también alcanzo a entender, y que no resulta en esta noche, porque se lo merece. Por circunstancias, que la enfermedad de mi mujer, de su enfermedad, tuvimos oportunidad de hablar varias veces respecto de cómo él se enfrentaba a esa situación. La importancia que él tenía, la consideración que él tenía, de su familia, es algo que a mí me marcó. No se aprovechó en ningún momento, ni quiso hacer ninguna consideración personal de aprovechamiento, o de renuncia, o de negate, o la enfermedad que tenía. No me importaba en ese momento para él, porque era su familia. No tenía oportunidad de enfrentar a los alumnos, solo una vez, pero a mí eso me encontró. Prescindió de todo lo que se podía acoger, y solamente le importaba en ese momento a su familia. La dimensión de Gregorio, humanamente, es algo que yo tengo de esta característica noche en Perocima, de sus trabajos, que han sido muchos, muy eficientes, pero como persona, era extraordinario. Un modelo que para mí siempre me llevaría en el corazón, y siempre será para mí, referencia. Gracias. Buenas noches a todos. El buen hacer de Gregorio Sánchez Romero, como historiador, dio lugar a que la Real Academia, Alfonso X. el Sabio, en lo nombrara académico correspondiente el 15 de junio del año 2000. Desde entonces, se convirtió en un colaborador infatigable, tanto en la revista morfetana, ocho artículos, y además nos permitió que le editáramos su libro, Revolución y reacciones en el noroeste de la región de Murcia, 1808-1833, que como saben ustedes, era la síntesis de su tesis doctoral, en el año 2002. Esos ocho artículos fueron publicados entre el año 2001 y el año 2012. Y trataban sobre los temas más diversos. El caso del hospital de Caravaca, la relación literática y caravaqueña con el obispado de Cartagena, el estudio de las epidemias de cólera de 1855 y 1885, en Caravaca, por supuesto, el urbanismo de la ciudad y su evolución a lo largo del tiempo, o lo que supuso para Caravaca y su historia la Santísima Cruz y su santuario. Personalmente, fue un amigo al que admiré y con el que tuve una gran amistad durante más de tres décadas. Me enviaba sus obras, se las comentaba y, por supuesto, lamenté muchísimo su muerte. Y me esperaba para mí, pues ignoraba que estuviese enfermo. Por eso, como su director de la Real Academia, Alfonso D. González, y como amigo suyo personal, me congratulo por este merecidísimo homenaje a su memoria y deseo que goce de la paz de los otros. Muchísimas gracias a usted. En momentos entrañables a su lado, de viaje junto con nuestras esposas, Carmen y con Cruz, donde era necesaria la representación de nuestra cufladía en eventos, en peregrinaciones y en congresos. En total, de un raudal de momentos inolvidables, saboreando el día ayer. Y Gregorio Sánchez Romero, ya se ha dicho aquí, y desde luego, yo creo que no se ha mostrado corto, pero es una de esas personas que con su cesón, su ilusión y con su trabajo han moldeado esta tierra. Han dejado una impronta, han dejado una marca. Muchísimas personas que han pasado por sus aulas, por su aula, alumnos suyas, pero también lo han dejado con su trabajo histórico, como se ha dicho. O desde sus escritos, o desde su testimonio de vida, entrandecieron nuestra historia, contribuyeron a proyectar nuestra luz en el mundo e impulsaron la cufladía para convertirla en la institución respetable y respetada que hoy es. Gregorio Sánchez Romero fue además un hombre generoso y comprometido con su pueblo y con sus gentes. Muchos lazos, muchos lances abonan ese carácter. Como hermano mayor, quiero resaltar, quizás, uno de sus últimos gestos. Destinó el importe íntegro de lo que se recaudó con la venta de su último libro a beneficio de Caritas, de las misiones y de la propia quefardía de la lectura. Dejando así un legado, otro más, que no es sino un fiel reflejo de su nobleza. Este hecho fue de público conocimiento. Yo sé que estas acciones suyas de igual naturaleza nunca se conocerán, porque sí, él lo quiso. En estos difíciles momentos en que la vida terrenal se escapa del trance, donde el análisis de una vida entera pasa inesorablemente por la mente, donde se es consciente de los momentos que se van sucediendo, Gregorio siguió afrontando con todos los que le rodeábamos el día a día cotidiano. Conmigo, hablando del quehacer diario, de los problemas, de cofradía, de los proyectos en el seno de la cofradía también, de sus entidades, también hablábamos. Todo lo cotidiano, todo dentro de la más absoluta normalidad. Todo con la entereza de las personas que han vivido la vida con grandeza. Todo, y estoy convencido de ello, siendo consciente de la realidad y transmitiéndonos a los demás la tranquilidad y el sosigo que nosotros no tenemos. Tranquilidad, y sosigo que siempre le acompañaron durante toda su vida. Creo que Gregorio sigue con nosotros y para nosotros, para mí y para mi Junta de Gofradía, sigue siendo nuestro teniente hermano. Un poquito lo que ha sido el prólogo y lo que hemos hablado en este libro. Sobre todo, agradecer a las instituciones, a todos los que han colaborado de una manera u otra, a Diego Marín y Paco Fernández, que me han estado aguantando todos estos meses mi forma de ser y lo que hablo, más entre nosotros que en público. Y bueno, creo que ha salido un buen trabajo. Lo agradezco de corazón. A Manolo Montemarquero, se lo he dicho ya, cuando me enteré que la portada iba a ser suya. La verdad es que medio, por la amistad que tenía yo con su hermano, fue algo realmente muy grande. Luego a Paco Navarro, que es una emoción también, porque todos sabéis, y él decía que era su pintor, era su dibujante, decía así que era dibujante. Y ver ahora la temática que fuimos repartiendo en el libro, ver su dibujo, me emociona. Por otro lado, bueno, pues decir que es el primer homenaje que exista. Se han hecho varios, que tengo que agradecer públicamente, desde el instituto. Los alumnos que hicieron el homenaje también hicieron Santo Tomás en el aniversario, también hicieron un homenaje bastante bonito. La chilegota de Caravaca, que hizo un homenaje espectacular. Y la organización de Caravaca 10.0, la primera carrera que se echó en Caravaca, que bueno, también me vincula a mí el deporte, y fue realmente emotivo cuando me contaron que lo iban a hacer así, ¿no? Pero no pude. En alguno de ellos podía haber cogido el coche y venir, pero era demasiado duro. En estos momentos, pues bueno, como digo, no soy un buen orador. Creo que para eso no se hace, sino que se nace. Y él era muy buen orador. Y me enseñó otras cosas, es que me enseñó a escribir, por eso quise hacer el prólogo. Me pareció algo bonito, y bueno, expreso mejor los sentimientos escribiendo, y espero que lo disfrutéis. También me enseñó a ser buena persona, creo yo, por lo menos la gente que me conoce así me lo dice, y al fin y al cabo me lo tengo que creer, ¿no? Buen profesional, eso sí lo digo yo, buen caravaqueño, cofrade, halcón de la desierto, y armado desde este momento. Y eso para mí ya es emocionante coger también, por así decirlo, esa herencia, ¿no? Y difundirla en Calabaca, aunque viva afuera, mi corazón está aquí. Y realmente me parece algo que me encuentro en la labor, y con la ilusión de hacerlo. Por otro lado, bueno, por ese prólogo, la idea era de dar una biografía. Hice un documental que hicimos para un homenaje suyo antes de estar enfermo cuando se jubiló. Hicimos un reportaje. Después hay una segunda parte en la que ya expreso un poco más los sentimientos y intento expresar sobre todo lo que es cada uno de los artículos que más me ha llamado la atención y más me ha llegado al corazón. Sobre todo uno que se llama Diálogos con nuestra historia del 1986, en el que tiene una conversación conmigo, una conversación que yo no recuerdo, claro está, es ficticia, pero sí que me recuerda todos los paseos que he dado por él. por las calles de Caravaca, por la naturaleza, del deporte, enseñó también a montar en bicicleta, como Peque dice, y realmente pues se junta todo. ¿Cómo me homenaje? Para mí un libro ha sido el mayor homenaje que se ha ido a hacer. Principalmente porque lo ha he dedicado muchísima hora a un libro. Ha sido su vida. Recuerdo, así por contar una pequeña edulta cuando era querido, se pasaba las horas delante de la Olivetti en su tiempo y mi madre me llamaba para la cena. y él entraba para cenar. Me salía otra vez y no venía. Se iba con su escrito y ahí no venía. Se enfriaba la cena y ya la última vez lo que hacía era darle una voz para cenar. Y ya pues la fuente llevábamos la cena allí porque seguía escribiendo, escribiendo y era su vida. Entonces, un libro me parece algo realmente bueno, lo que a él le hubiera gustado. Y bueno, lo de Pasión por Caravaca, pues hablando los tres con Paco y con Diego vimos que era lo que más reflejaba todo este compendio de artículos porque al fin y al cabo Caravaca ha sido su vida, aunque no nació aquí. Y bueno, pues ya para terminar, recordar que era muy temático, tenía muchos temas de cultura, de política, de todo lo que tenía, lo que le envolvía a él. y realmente pues creo que lo vais a disfrutar. Y quiero terminar pues leyendo un párrafo del último, del prólogo de la última parte, ¿no? Que dice así que, bueno, este lo podéis encontrar también en su libro, el último que escribió, en el que dice, Cámbito de la Tortosa, mi esposa, cuyo apoyo incondicional ha sido constante. Sus inyecciones de ánimo en momentos difíciles se hicieron no solo necesarias, sino imprescindibles. Para no flaquear y no dejar morir la ilusión necesaria para llevar a buen fin esta labor. Ella ha conocido de primera mano cada uno de los pasos seguidos y de ella que han recibido las opiniones más concisas y sinceras. Y para ella quiero que sea este homenaje. La intervención de Pedro, que es que le añade lo de la generosidad, es verdad, era absolutamente generoso. Una garantía de su paso por Caravaca es que se ha dedicado a la docencia. Pues esa impronta que puede tener o que puede trasladar lo hace con nuestras generaciones por las más jóvenes. Y eso es un trabajo que realmente le tenemos que agradecer profundamente yo a Siluano. Un hombre que ha sido historiador, que ha sido escritor, que ha sido poeta, que ha sido catedrático, profesor, generoso, pero después también ha sido corno negro, ha sido festero, ha sido cofrade, ha sido armado. Yo creo que todas esas parcelas de su vida lo que han hecho ha sido definir que ha estado siempre al servicio de la sociedad de Caravaca y así es. Todo alguien que haya tenido algo donde Gregorio pudiera haber hecho la mano y lo ha hecho sin ningún tipo de duda. Directamente Gregorio tenemos que, y ya está a partir de ese momento el problema lo tenía que hacer. Bueno, pues yo pienso que hoy en este momento y este día lo que estamos haciendo es una profunda tarea, un profundo acto de reconocimiento y de agradecimiento. Y por eso tengo que agradecerle a la extraordinaria a la hora de Diego y de Paco a la hora de intentar compaginar, complicar, resumir, trabajar en algo que se nos planteó pues yo creo que en una manera muy rápida a mitad del 20 de octubre que hay poco tiempo después de su felicimiento. Y empezamos a agradecer la interacción de Pedro como el que ha sido absolutamente cariñoso. Recuerdo el día de cuando se logró hijo adoptivo a Juanito que la sensación esa de complicidad entre la familia estaba latente, se podía tocar y aquello fue una absoluta felicidad para mí porque se pudo comprobar en esa relación. Pues hoy ha tenido la ocasión Pedro de transmitir todo ese cariño a un auditorio de una casa de la cultura especialmente preciosa esta noche. Preciosa esta noche. Recordarlo como digo con cariño. Bien, lo que hacemos aquí además de eso es mantener viva la memoria de Gregorio. Un compromiso que aceptamos toda la sociedad de Carapurio. Ese compromiso se hace con la dirección de este libro y este libro lo que hace es mantener viva esa memoria. Por eso tenemos que agradecer a los que han intervenido la academia la fundación de la Lucenia la comisión de festejo el instituto los armados los halcones tengo que agradecerlo a todos porque entre todos hemos sido capaces de hacer algo muy importante fundamentalmente a la fundación Caja Murcia que ha sido la que ha apoyado económicamente el proyecto. Pues a partir de ahí lo que hacemos es mantener la memoria de Gregorio como un compromiso personal de todos y el compromiso institucional o del ayuntamiento es que nuestro callejero se verá enriquecido por su nombre. Gregorio Sánchez Romero pasará a que lo conozcan las generaciones futuras como una calle en Carabaca y a partir de ahí y a partir de ahí como he dicho al principio recordar esta tarde con los hombres gracias. 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 Gracias.